Javier. Hola, buenos días. Yo soy Lichis Castillo y estoy representando a TESA. Ok, muy bienvenidos, bienvenidas. Buenos días, yo soy Isabel Velázquez y represento a la Fundación Calima. Buenos días, Javier Gutiérrez de Smurfing Kappa, Cartón de Colombia. Sí. Buenos días, soy Sebastián Alcalá y represento a RNEX. Hola, buenos días. Yo soy Catalina Ramírez y represento a Colgate Palmo, Oliver. Ok. Buenos días, yo soy Andrea Linares y represento a Clarios. Ok, muy bien. Buenos días, mi nombre es Robinson Millán y represento a Globa en Colombia. Buenos días, mi nombre es Erika Acero y represento a Dixie Velázquez. Hola, buenos días. Yo soy Geraldine Cacique y represento a Goldfish. Bueno, de verdad que ya estamos sobre las siete y media, entonces nuevamente reitero mis agradecimientos por haber aceptado esta invitación para conversar hoy con Esteban Piedraíta, nuestro actual rector. Soy María Isabel Velázquez, soy la directora del Centro de Desarrollo Profesional. Y de verdad que para nosotros desde la universidad y particularmente el centro como responsable de la gestión del semestre de práctica, para nosotros este es un momento muy especial porque es el momento en que nosotros oficialmente le entregamos los estudiantes a ustedes como jefes y coformadores de nuestros estudiantes. La experiencia nuestra de acompañamiento tanto de ustedes como jefes como los asesores de carrera nos ha dado muy buenos resultados porque nos permite confirmar que la práctica es una experiencia educativa excepcional donde nuestro estudiante va extramuro a trabajar con ustedes y de esa manera nosotros medimos la pertinencia de nuestro proyecto educativo. ¿Cuál va a ser la agenda de hoy? Vamos a darle inicialmente la palabra al rector para que él se presente, presente a la universidad y luego nosotros hacemos una presentación también general sobre cómo estamos viendo nosotros desde la universidad del semestre de práctica, particularmente en este semestre donde de alguna manera quereríamos que estamos ya como superando el tema de la pandemia como tal. Entendemos que hay unas nuevas realidades, esas nuevas realidades nos enfrentan a nuevos desafíos, a ustedes como jefes, a nosotros como universidad y a los estudiantes mismos como practicantes. Entonces pues Esteban, de verdad que gusto presentarte a este equipo, a este grupo de jefes, de practicantes porque en cada uno de ellos de verdad que encontramos unos aliados de formación increíbles. Muchas gracias María Isabel, no, es un gran gusto para mí estar con todos ustedes hoy. Les agradezco enormemente que nos dediquen a este espacio y más aún que estén acompañando a nuestros estudiantes en este mes crítico de la práctica. Pues nosotros estamos convencidos que, si bien el trabajo no lo es todo en la vida, lograr encontrar una trayectoria profesional que le permita a uno desarrollarse y sentirse bien y feliz y satisfecho y lograr diferentes cosas pues es importantísimo. Y por eso nos preocupamos mucho, y ahora María Isabel les contará más, por, digamos, buscar, perfilar a nuestros estudiantes, exponerlos a diferentes alternativas, no, cómo sería mi vida si trabajo en este tipo de cosas o si hago este tipo de otra cosa, con experiencias profesionales, con experiencias críticas como las prácticas, los preparamos antes de la práctica, incluso tienen un curso que deben ver en octavo semestre para prepararlos, en noveno semestre los estamos acercando a diferentes organizaciones y pues la práctica es un requisito para todos nuestros estudiantes, desde la música hasta las ingenierías y pues nos parece, digamos, una parte integral e importantísima de su formación y por eso ustedes son también profesores y formadores de estos muchachos porque el rol que tienen acompañándolos en su primera experiencia o alguna de sus primeras experiencias profesionales en un entorno diferente, más cercano al de la vida real de lo que es la universidad, pues es absolutamente crítico. Entonces estamos muy agradecidos, me encanta ver la diversidad de compañías que tenemos, colombianas internacionales, unas que llevan 70 años en Cali como Smurfitt o Colgate o Wreck-It y otras nuevas, muy dinámicas como Globan y otras ahí que los nombres no conocía pero creo que son de la economía digital, que nos encanta que estén aquí, que estén reclutando con nosotros bueno, empresas tan importantes como el Banco de Bogotá, no las mencionarían a todas pero les agradezco enormemente pues que nos permitan este espacio hoy y que sobre todo le dediquen con tan buena disposición, con tanto cariño, amor pues este acompañamiento a nuestros estudiantes en este semestre crítico de su formación. Yo pues quiero mostrarles, tengo una presentación grandota pero voy a mostrarles algunas diapositivas que me parecen importantes para quienes no conocen tanto a ICESI para que nos conozcan más porque pues en mi opinión somos una universidad pues en el mejor sentido bastante particular y pues no nos parecemos necesariamente a las demás en muchas cosas y pues para mí es importante mostrarles algunas de las cosas que nos hacen un poco diferentes. De pronto, muy brevemente, pues una... ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Bueno, una muy breve historia solo para contarles que en el Valle del Cauca solo tuvimos universidades a partir de 1945 que se fundó la Universidad del Valle en Bogotá hay universidades hace 300 años, en Popayán hace 200 o más en Medellín hace 150, aquí no había universidades, más o menos 70 años y fue realmente a partir de la década de 70 que comenzaron a nacer otras universidades digamos de origen privado, en el caso de ICESI de origen empresarial fue fundada por empresas nacionales e internacionales que buscaban pues formar capital humano para pues para sus necesidades de futuro, no eran empresas que miraban hacia adelante que sabían de la importancia pues del talento humano que es el ingrediente clave de cualquier organización de tener talento humano actualizado con las últimas y mejores tendencias y también poder seguir formando a sus profesionales en el tiempo entonces arrancamos con una escuela de negocios teníamos básicamente administración de empresas y luego ingeniería de sistemas por mucho tiempo tuvimos esas dos carreras un MBA en Alianza Corea Fit que era pues que es nuestra como Universidad Hermana en Medellín pero es del 66, es un poco mayor que nosotros y por cerca de 20 años operamos así éramos una escuela de negocios más parecida a lo que es el CESA hoy y hace 20 años tomamos la decisión o tomaron la decisión en ese momento el Consejo Superior y la Junta que son, que siguen siendo pues empresariales no tenemos una junta de empresarios y empresarias y un Consejo Superior donde están representados nuestros profesores y estudiantes pero que sobre todo de los fundadores de la universidad de apostarles a ser universidad en el sentido amplio de la palabra y hace 20 años digamos estamos trasegando ese camino voy a, no me voy a detener aquí en visión, valores y demás porque pues estamos incluso trabajando en una nueva estrategia el mundo de la educación está cambiando rápidamente ustedes saben pues el mundo del talento también los trabajos del futuro, la economía digital, etc. pero mostrarles un poquito nuestro crecimiento que teníamos dos programas como les dije en el 95, 11 en 2005 hoy tenemos 29 en realidad de pregrado y cerca de 86 de posgrados ya casi 10 de ellos totalmente virtuales en el posgrado nuestra apuesta es sobre todo virtual en el pregrado sentimos que es absolutamente fundamental pues lo presencial, son muchachos que todavía se están de alguna manera socializando que todavía esa experiencia pues para ellos es fundamental y además porque aquí confluyen personas de orígenes muy diferentes y nos parece sumamente enriquecedor que los muchachos se expongan en lo que es Colombia de verdad que es una sociedad diversa y además pues para su trabajo estamos seguros que tener exposición a personas que vienen de orígenes diferentes de lugares diferentes, de condiciones socioeconómicas diferentes es fundamental entonces bueno hemos crecido hemos crecido muy rápidamente en estos años pues gracias en parte también a programas de becas como Ser Pilo Paga del gobierno nacional que le dio la oportunidad a los muchachos pilos de todo el país a los mejores de escoger la universidad donde quisieron estudiar y ahí tuvimos un éxito pues fuimos de las universidades más exitosas en el país hoy pues aquí tenemos 6 facultades 29 programas de pregrado estos van desde la música, la antropología, la sociología hasta pues las ingenierías pasando por supuesto por el derecho por la administración que fue nuestro origen y la economía tenemos ciencias naturales tenemos algo muy importante una alianza hace 60 años con la Fundación Valle de Lili que es el mejor hospital de Colombia y uno de los cuatro mejores de América Latina lanzamos medicina hace unos años hemos graduado 560 médicos y tenemos otros 700 y pico en camino pero además ya tenemos 23 especializaciones y sus especializaciones clínicas con ellos eso pues nos llena de orgullo y pues nuestros médicos están saliendo muy bien calificados y pues esa alianza nos da una ventaja pues brutal y además hicimos una apuesta más social que fue lanzar una escuela de educación queremos formar mejores maestros y maestras para Colombia nuestros maestros pues lamentablemente muchas veces tienen muchísima voluntad y ganas pero no tienen necesariamente la mejor formación entonces lanzamos hace unos años nuestra escuela de educación ahí pues la mayoría de las maestras que son mujeres son becadas tenemos muchas maestras afro bueno tenemos una apuesta ahí por y ya hemos ubicado maestras en algunos de los mejores colegios de la ciudad pero también en el sistema público y esa es una apuesta pues por la transformación de nuestra sociedad nuestro campus pues que se planeó inicialmente para una era como esta parte central ahí donde está el Samán y los edificios como más antiguos pues se planeó para una universidad muy diferente pues ha venido creciendo de manera importante hoy tenemos casi 15 hectáreas de terreno y más de 63 mil metros construidos nuestro más reciente edificio es el de la izquierda abajo que tenemos paneles solares donde están los estudios de música que son los más modernos de Colombia ahí estamos en una apuesta por música con énfasis en la producción en el Valle y en Cali tenemos un talento brutal en torno a la música pero nos faltan empresarios de la música productores nos falta tener una músicos y artistas con sentido digamos de que están en una cadena productiva y pues estamos ahí formando lo que ya grabamos esta primera corte de músicos ahora en enero y estamos formando lo que pensamos era la vanguardia pues de una industria musical potente sostenible e incluyente que emane desde Cali a ver les cuento algunas pues en materia de resultados académicos y ahorita les contaré pues un poquito más sobre esto pues somos consistentemente la mejor universidad fuera de Bogotá y realmente la única universidad que nos gana en puntajes académicos de la Universidad de los Andes esta es la prueba saber pro que toma los estudiantes de todas las carreras al graduarse realmente pues nos hemos estado en los últimos años siempre entre las cinco mejores universidades de Colombia lo cual nos llena de orgullo y nos llena especialmente de orgullo porque ahorita les mostraré algo muy interesante es que no recibimos los mejores estudiantes de Colombia recibimos estudiantes pues muy buenos pero hacemos aquí un poco de magia que es más muy arduo trabajo y los digamos les agregamos inmenso valor a los estudiantes no entran con saberes 11 no las pruebas de grado de bachillerato que son buenos pero no excepcionales y salen con pruebas de saber pro excepcionales y por eso pues según un estudio de la Universidad del Norte que ahorita si tengo tiempo les compartiré somos la universidad en Colombia que más agrega valor que más transforma la digamos senda académica de sus estudiantes bueno no me voy a detener aquí son rankings internacionales aquí no me detendré esto si me parece importante la universidad cuando se convierte en la universidad hace un esfuerzo enorme por cualificar a su planta de profesores hoy no en el año 2005 teníamos 14 profesores con doctorado y teníamos 19 cursando doctorados la universidad de la década la primera década de este siglo es una apuesta por cualificar a sus profesores hoy tenemos 121 profesores con doctorado otros 25 haciéndolo 90 con maestrías de casi 250 profesores de planta digamos pues un 60% más o menos tiene doctorado o está cursando su doctorado y tenemos pues también un gran número de profesores de hora cátedra que son personas que están en actividad profesional o que son expertos en ciertos temas y compartimos con otras universidades pues que nos complementan el contenido y lo que podemos las capacidades que podemos entregar a nuestros estudiantes y esto también pues es muy disidente de nuestro tránsito de ser un instituto de educación superior enfocado en la administración a una verdadera universidad hasta hace 10 años prácticamente no hacíamos investigación no tengo todavía datos de 2021 pero en 2020 tuvimos 311 publicamos 311 artículos en Scopus que es o bueno en revistas que están indexadas en Scopus Scopus y World of Science son bases de datos de publicaciones académicas de alta calidad entonces aquí vemos la senda de lo que estamos entregando en conocimiento para la sociedad y cada día pues tratando de hacerlo práctico y en alianza con empresas fundaciones y otras organizaciones convirtiéndolo en servicios y productos de valor para el mercado y para la sociedad y algo una tercera función de las universidades clásicamente aunque todo está cambiando tienen tres funciones la excelencia en el éxito de los estudiantes en su tránsito por la universidad y en sus trayectores profesionales y personales la investigación la generación de conocimiento de avanzada para la sociedad pero también la proyección social ¿no? cómo convertimos esas capacidades esos conocimientos que generamos aquí en valor para la sociedad y aquí pues les muestro algunos de los centros que tenemos unos orientados más internamente de apoyo a los estudiantes o de apoyo a los profesores pero muchos de ellos como nuestro centro de estudios afrodiaspóricos que es pues está el líder a nivel mundial nuestra la directora acaba de hacer un semestre en Harvard tiene el financiamiento de la fundación Ford y del Open Society Institute pero tenemos muchos centros algunos más de investigación otros más como BioInc de producción o como aprovechamiento de la biomasa y de la diversidad para generar productos bueno uno se centra en las políticas públicas en el seguimiento a la calidad de la educación en la educación mediada por TIC ¿no? y aquí hay muchas opciones también para que los estudiantes se vinculen si están interesados en el voluntariado si están interesados en digamos impactar a la sociedad puedan vincularse a iniciativas como estas que pues cubren una gran variedad de temas muy alineados con sus intereses nos sentimos muy orgullosos de tener un modelo educativo diferenciado especial que hace mucho énfasis en algo pues que no es tan novedoso en la educación pero que se ha venido implementando con mayor fuerza recientemente pero que nosotros ya implementamos hace pues más de una década que es el aprendizaje activo ¿no? aquí no cuando yo fui a la universidad pues el aprendizaje era más pasivo en el sentido de que había personas expertas en temas que nos contaban o nos entregaban digamos conocimiento relevante hoy en día pues las mejores instituciones educativas de todos los niveles construyen el aprendizaje ¿no? de la mano de los estudiantes el docente es más una guía que un gran experto un gurú y los estudiantes resuelven problemas hacen proyectos y aprenden haciendo entonces eso lo tenemos muy metido en el ADN de Icesi y eso de pronto lo verán ustedes en la práctica en las prácticas porque nuestros muchachos pues en eso son diferentes están acostumbrados a otra manera de aprender buscamos desarrollar capacidad de investigación pasión por el aprendizaje y eso pues nos parece que ha sido clave en los resultados que hemos logrado académicamente tenemos una estructura curricular que no es exclusivamente profesionalizante donde buscamos que salgan ciudadanos integrales ¿no? que sean muy buenos en su trabajo pero también en los espacios sociales de su trabajo y digamos en la comunidad a todos les exigimos que se gradúen por lo menos con inglés B2 todos tienen digamos una formación mínima en TIC que queremos ampliar y llevar pues a que todos tengan por lo menos bases de lenguajes algorítmicos reforzamos la matemática la lectura crítica la oralidad y la escritura que son pues competencias absolutamente básicas y realmente nuestros muchachos aunque vengan de buenos colegios aunque sea podamos ser selectivos pues vienen con deficiencias allí entonces ahí le reforzamos mucho y algo muy importante trabajamos basado en competencias fijamos para cada programa para cada curso qué competencias van a lograr los estudiantes en ese curso y en ese programa y las evaluamos eso lo aprendimos de evaluadores internacionales que estamos acreditados por tres acreditadores internacionales en algunas de nuestras escuelas y ahí aprendimos hace más de 10 años también a evaluar por competencia tenemos un sistema pues yo diría líder en Colombia en eso somos la universidad que más tiene eso metido en su ADN y ahí pues lo que gustamos es cumplirle a los estudiantes la promesa de valor de entregarle las competencias y capacidades que necesitan para su éxito amplio en la vida y por supuesto pues no estamos enfocados en consolidación de valores y desarrollo de capacidades no sabemos cómo les van a ser los trabajos del futuro tenemos que seguir pues reflexionando sobre esto pero estamos muy convencidos que las competencias valores destrezas aptitudes que construimos nuestros estudiantes les van a permitir ser exitosos en cualquier campo y así digamos el mundo cambia tan rápidamente como está cambiando este modelo pues bueno no va a tener mucho en las capacidades ya lo hablamos pero trabajamos mucho en eso en capacidades básicas que a veces se aprenden fuera de la clase o con proyectos particulares pero que nos parecen sumamente importantes bueno la estructura curricular ya la mencioné tienen digamos la ética está metida en el currículo por ejemplo los médicos de ética de medicina con casos prácticos bueno los lenguajes ya les hacemos incluimos la matemática y el lenguaje algorítmico también como un lenguaje como lenguajes deben ver ciencias naturales ciencias sociales que sean personas que tengan una educación integral y por supuesto formación para el trabajo que es donde ustedes son nuestros aliados críticos pues porque esa experiencia del trabajo es absolutamente fundamental y claro mucho énfasis en lo disciplinar pero no exclusivamente en eso pues el aprendizaje activo requiere esfuerzo de los estudiantes pero también de los maestros y por eso tenemos un centro dedicado a preparar y acompañar a los docentes en aprendizaje activo que es un nuevo tipo la mayoría no llegan aquí y no tienen conocimiento en ese tipo o experiencia en ese tipo de aprendizaje que requiere destrezas diferentes porque el profesor ya no se las sabe todas a veces los estudiantes saben más o por lo menos Google sabe más y se trata de generar ambientes y así están diseñados nuestros currículos nuestras clases en parte en infraestructura física para que se dé la magia de ese aprendizaje y enseñanza activa bueno son por competencia esto es muy importante tenemos unos centros de apoyo para el aprendizaje no todos los estudiantes llegan iguales entonces tenemos estos centros en algunas de las competencias críticas donde son estudiantes más avanzados que van más adelante o que tienen una actitud particular o un interés particular quienes acompañan a sus a sus colegas y esto nos ha contribuido enormemente por ejemplo a que no tengamos las tasas de deserción que tienen otras universidades a que no tengamos por ejemplo en matemáticas las tasas en algunas universidades en 50% la gente se queda en el precálculo aquí los acompañamos y nos interesa el éxito de todos aquí no estamos para rajar a nadie ni eso nos hace mejores ni mucho menos sino para acompañarlos a todos a la mayoría que podamos para que digamos tengan una experiencia educativa y aprendizaje de primera y salgan como profesionales y personas muy completas este es el uso de esos espacios que son y bueno se dispararon también la pandemia algo de lo que nos sentimos sumamente orgullosos hemos hecho un esfuerzo enorme de inclusión social usando becas empresariales usando juiciosamente al ICTEX usando los programas aprovechando ser pilopaga generación E de tal manera que hoy son una universidad pues muy diversa que tiene en este momento más estudiantes de estrato 2 que de cualquier otro estrato pero tiene de todos los estratos las universidades públicas tienen muchos estudiantes 1, 2 y 3 nosotros tenemos casi el 60% pero no tienen estudiantes 4, 5 y 6 aquí la magia y lo bonito es que se reúnen esos todos digamos los diferentes capas de nuestra sociedad comparten tienen acceso a la misma infraestructura a los mismos profesores y eso pues nos parece que construye país construye región y genera también para ustedes mejores profesionales profesionales que son capaces de hablar con personas de diferentes tipos y eso pues nos parece que pueden entender también diferentes mentalidades en temas de mercadeo por ejemplo o en exposición a clientes pues nos parece que es fundamental y pues sí hemos hecho un esfuerzo gigante en materia de becas propias y con terceros pues tenemos empresas muy comprometidas con nosotros y pues con Becar Muchachos y bueno ahí seguiremos hace poquito creamos una dirección de filantropía que también se encarga pues de temas de egresados y desarrollo como tienen las universidades americanas queremos pues seguir creciendo allí muy rápidamente y pues ya ya estoy cercano a terminar les quería contar pues sobre este estudio de valor agregado ¿no? cómo evaluar una universidad se evalúa por sus resultados en exámenes bueno muchos dirán pues el exámen es altamente imperfecto no puede ser lo menos peor que tenemos que evaluar pero además cómo llegaron esos muchachos ya venían muy bien no venían tan bien entonces la universidad del norte que es también otro de nuestros socios en la alianza 4U tenemos una alianza que además pues muy beneficiosa para los estudiantes con EAFIT la universidad del norte que es la mejor universidad de la costa y con el CESA en Bogotá donde compartimos experiencias buenas prácticas hacemos rotaciones de profesores ofrecemos cursos en conjunto etcétera la universidad del norte dijo bueno yo quiero medir el valor agregado a las universidades colombianas y decidió bueno yo puedo tomar los resultados del saber 11 o ICFES y con base en eso pues medir medir ¿no? cómo entraron en algunas competencias básicas con el saber 11 y cómo salieron porque el saber pro aparte de las competencias disciplinares profesionales mide las competencias genéricas entonces dividieron pues las universidades colombianas en cuatro conglomerados el primer conglomerado son las universidades con los mejores resultados en saber pro y luego pues hicieron esta medición de valor agregado y pues nos sentimos muy orgullosos de haber sido tanto en relación bueno en el grupo de derecho en todos los grupos que participamos pues en cinco de los seis el líder absoluto y en uno pues el tercero pero aquí mostramos pues el valor agregado en racionamiento cuantitativo y lectura crítica ¿no? cuánto mejoraron nuestros estudiantes frente a cómo entraron porque como les digo los han degradado a los mejores estudiantes del país pero también reciben los mejores estudiantes del país aquí nosotros logramos un cambio de tendencia donde lo recibimos pues menos bien digamos y lo sacamos sumamente bien entonces en derecho fuimos los líderes es una medida nuevamente con datos del estado oficiales y hecha por una universidad diferente en ingenierías también somos los de mayor valor agregado en ambas dimensiones en bellas artes de diseño igualmente en salud también en ciencias sociales también sale muy bien también la universidad de la sabana y en amistas en medicina pues los andes un poquito mejor en razonamiento cuantitativo pero nosotros segundo en razonamiento cuantitativo y primeros en lectura crítica en administración si salimos de terceros la universidad nacional y la escuela ingeniería de Antioquia salen mejor pero bueno los autores académicos de este de este paper destacan que la universidad Isesi es la que más se destaca de lejos en valor agregado y que particularmente en cinco de los grupos de referencia que se evaluaron pues es la líder indiscutible esto nos llena de orgullo porque estamos logrando hacer un cambio fundamental en la trayectoria de los estudiantes entran de una manera y salen de otra como ninguna otra universidad del país por eso también lo logramos en inglés aquí no me voy a detener mucho esto es como vemos que no recibimos estudiantes con tan buen inglés la universidad de los andes pues cuando llegan casi todos hablan muy buen inglés y logramos la mayor el mayor salto digamos en inglés y hablando de los pilos que eran muchachos de entornos pobres pero muy pilos llegaban con muy bajo inglés como pueden ver abajo y salían pues casi el 80% en B1 o B más pues hacemos un esfuerzo muy grande allí y finalmente y en esto ustedes nos ayudan muchísimo estos también son datos públicos del OLE que es un observatorio del Ministerio de Educación que usa datos del PILA para recopilar los salarios de los estudiantes pues aquí vemos aquí abajo el eje parece invertido pero no es solo estudiantes los últimos datos son de 2019 entonces los estudiantes graduados en 2010 cuánto ganan hoy esto es el promedio esto incluye a todos y ya no somos administradores ingenieros de sistemas tenemos sociólogos tenemos psicólogos tenemos bueno médicos también tenemos de todo y pues aquí es otra medida para nosotros también de valor agregado cuánto están dispuestos a pagar el mercado por nuestros egresados y vemos pues que con diferencia tenemos los mejores resultados en Cali de los salarios tanto de enganche como digamos a más largo plazo nuestros egresados son altamente demandados las empresas y otras organizaciones lo reconocen cuando nos comparamos con las universidades estatales incluyendo pues la nacional de Bogotá o la WIS de Santander que gradúa ingenieros de petróleo que ganan pues muy bien pues también somos digamos le va mejor a nuestros egresados e incluso cuando nos comparamos con las universidades bogotanas pues de altísima calidad como la universidad de los Andes que además operan en un entorno laboral pues ¿no? mucho más rico donde se pagan mejores salarios pues también nos va sumamente bien nosotros somos ahí el anaranjado entonces pues nos sentimos sumamente orgullosos y ustedes son absolutamente fundamentales en esto ¿no? acompañando a nuestros muchachos en su primera práctica enganchándolos de alguna manera en su primer trabajo y pues nos sentimos sumamente orgullosos pues aquí tenía un poco más de información sobre pues lo que hacemos en otras dimensiones claves de la pues de la formación de los muchachos incluyendo por ejemplo la proyección internacional tenemos prácticas internacionales el que aquí inculcamos porque somos de origen empresarial espíritu empresarial tenemos el primer centro de desarrollo empresarial de una universidad latinoamericana contamos con el respaldo de las empresas bueno y hacemos un esfuerzo grande no solo para que nuestro muchacho esté muy bien desarrollen hobbies y experimenten digamos otras experiencias fuera de esas clases sino también para que sean ciudadanos comprometidos con la sociedad y que no sean pues tengan un liderazgo más allá de la universidad yo voy a detenerme aquí porque además ya el tiempo se me acabó y bueno agradecerles por su atención me disculpan por ir sumamente rápido y si me entusiasmo mucho pero realmente pues yo no soy culpable de ninguno de estos resultados son culpables quienes me han antecedido y el equipo dice si yo llevo solamente un poco más de cuatro meses en el cargo pero bueno estoy muy entusiasmado con lo que he encontrado con la cultura que he encontrado y bueno ahora estamos en un proceso incluso ahorita debo irme porque estamos en una conversación acerca de estrategia con el grupo directivo de la universidad y vamos a construir la incesión del futuro con base en todas las fortalezas que pues quienes me han antecedido y todo el equipo han logrado construir de la mano de los estudiantes y de la mano críticamente de aliados como todos ustedes bueno Esteban pues muchísimas gracias te pediría no sé si de pronto haya si puedas contestar una o dos preguntas claro por supuesto sí que te quieran hacer este grupo de jefes entonces pues si alguien quiere hacerle una pregunta Esteban algún comentario una recomendación recomendación una cosa que estamos mirando en estrategia es cómo hacemos para que los estudiantes tengan experiencias prácticas antes a ver los abogados lo hacen el consultorio jurídico los psicólogos también comienzan a hacer consulta los médicos a partir del tercer o cuarto semestre ya están en la clínica pero cómo hacemos para acercarnos antes del último semestre más a lo que pueden ser sus vidas futuras para ayudarlos también a que definan mejor su identidad y lo que quieren ser entonces bueno esa es una reflexión que estamos haciendo ahora y donde posiblemente les pediremos ayuda porque nos parece que eso sería sumamente útil para ellos y eventualmente para ustedes irlos conociendo antes y también nosotros poderlos ir perfilando como profesionales desde antes para que ustedes para entregarle a ustedes mejor información de perfiles desde mucho antes de desde lo menos en este entonces tienen la palabra ustedes creo que se durmieron Marisabel parece que faltó entusiasmo en la presentación yo 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 este de de blue pixel de México me parece este increíble lo que están haciendo yo yo estudié o sea yo estudié en yo soy mexicana y yo estudié en la universidad panamericana y nosotros teníamos que encontrar algunas prácticas o trabajo como becario y realmente que ustedes inciten a los chicos y que haya esta relación con las empresas les va a facilitar muchísimo más ya cuando estén en el área profesional entonces eso me parece increíble y muchas felicidades que lo hagan y nosotros en blue pixel estamos súper contentos con todos los chicos este la verdad es que son súper trabajadores tienen muchísimas ganas de aprender tienen la mejor actitud entonces muchísimas gracias por hacer eso no gracias a ti qué maravilla tener una amiga mexicana en esta llamada y pues haciendo práctica o teniendo muchachos nuestros en práctica nos llena eso nos nos motiva aún más queremos que tengan perspectiva internacional queremos que no que sepan que el mundo va mucho más allá de Cali y pues tener empresas como ustedes o como Globant Argentina además de la economía digital tenemos ahora diseñadores medios interactivos también estamos lanzando pues varias diplomadas especializaciones maestrías en economía digital incluso el ministerio de TIC sacó el 21 de diciembre estábamos ya algunos en vacaciones una convocatoria para 1885 becas en especializaciones y maestrías en TIC relacionadas con TIC y logramos pues gracias a que somos relativamente pequeños y rápidos y comprometidos lanzar nueve programas que el ministerio digamos aceptó el ministerio paga 90% de la beca y los estudiantes al final pagan 10% y logramos coger el 9% de todas las becas del país entonces estamos formando como 170 especialistas y magisters en economía digital ahora y ahora hay una nueva convocatoria de diplomados cursos más cortos no profesionales no tienen que ser profesionales quienes los tomen tenemos 34 diplomados que hemos sacado ahí para ustedes yo creo que va a haber también gente interesante estamos esperando a ver el ministerio a quienes selecciona pero ahí hay ciberseguridad bueno lo que te imagines en temas de economía digital entonces tenemos mucho estamos en un énfasis grande ahí sabemos que hay necesidades enormes pues de coders pero también de ingenieros y de diseñadores de medios interactivos estamos ahora buscando que nos apruebe el ministerio de educación ya lo aprobó nuestra junta directiva una maestría en user experience que sabemos que es algo fundamental estamos trabajando mucho en los temas de diseño relacionados con la economía digital así como la antropología la sociología y la psicología de la nueva economía entonces no nos encanta que nos acompañen muchas gracias por esas muy amables palabras bueno Erick Castell María Antonia y William Esteban gusto saludarte gusto saludarlos a todos en principio pues agradecerles por y muy felices de que estés en la universidad como egresada de la universidad para que aportes a la universidad lo que apoyaste a todos los emprendedores desde la cámara con primero la visión mundial que no somos un mercado chiquito sino personas con capacidad de crear y trabajar en empresas de capacidades mundiales segundo de crear empresa que como lo decías pues hace parte de la misión de la universidad para aportar a la sociedad y lo tercero de crear y tener la capacidad como profesionales de usar tecnología en ese sentido desde pues desde nuestra experiencia tuvimos todo el apoyo de parte de cámara y de parte tuya para crear y crecer la compañía y ahora ser tener la posibilidad de ser empresas que ya crecieron y que están escalando y contratan practicantes entonces estamos muy felices por eso y desde el punto de vista de la pregunta que hacías de cómo involucrar desde el principio o más al principio de la carrera a los estudiantes pues creo que la universidad lo viene haciendo bien y seguir con temas como hackatones como concursos y contar con nosotros con iniciativas de innovación abierta va a ser una una posibilidad finalmente felicitarlos por la buena práctica que tienen con relación al inglés lo cual es indispensable para nosotros en este momento gracias Férica no, mil gracias a ti felicitaciones a Dipsy Development por su reciente representación de Colombia en la feria de tecnología más grande del mundo Las Vegas si no estoy mal ¿cierto? felicitaciones bueno, nos encanta que sigas cercana a tu universidad estamos hablando mucho con la cámara a ver cómo nuestro centro de desarrollo espiritual empresarial puede hacer más sinergia con la cámara nosotros trabajamos más en etapa temprana en startups ellos en aceleración nosotros más en incubación a ver cómo nos organizamos mejor para potenciar el ecosistema de emprendimiento y bueno no, no muy muy complacido con tus palabras y muy muy abierto que nos propongan hackatones innovación abierta solución a problemas bueno tenemos un área de investigación y de consultoría fuerte o educación continua programas especiales por una sola empresa en algún tema tenemos mucha fuerza en analítica nuestra tenemos nueva decana ingeniería de sistemas se nos la iba a robar Amazon se la iba a llevar para Toronto logramos nombrar la decana y retenerla tenemos muchísimos planes en temas de economía digital y capacidades aunque pues todos sabemos que ahí la lucha por talento es brutal pero bueno estamos muy interesados yo les voy a copiar por el chat también mi teléfono y mi email para que me escriban nos interesa mucho hacer cosas no solo digamos que formemos esos talentos y poderles entregar a ustedes personas con capacidades y competencias para el siglo XXI sino también hacer otras cosas con las empresas queremos estar más cerca de las empresas y de las organizaciones tenemos tenemos relaciones con el Estado a todos los niveles tenemos relaciones con fundaciones muy importantes nacionales internacionales con ONGs nos interesa hay muchos interesados en ese mundo queremos también tener cercanía con ese mundo Esteban pues hay otras preguntas María Antonia William Catalina Ingrid Pedro Gerson ¿qué hacemos? Oigámonos Ok Entonces María Antonia Muchas gracias muchas gracias por el espacio Yo vengo de parte de Educambio Educambio es una empresa social que nace precisamente en la Universidad de Icesi por la clase de Innovación Social de María Isabel Irurita El fundador es Lucas Bravo y en Educambio trabajamos siete personas de las cuales seis son egresadas de la universidad En este semestre tenemos la primer practicante de la organización es estudiante de Sociología y de Derecho y bueno pues agradecerles muchísimo a la universidad por todo el apoyo que le han dado por la excelente formación a los estudiantes y bueno de esos seis egresados que tenemos Icesi todos empezaron en primer semestre vinculándose a Educambio mediante nuestros programas de voluntariado tenemos 250 voluntarios y la mayoría son estudiantes de la universidad Icesio de colegios también pues de Cali entonces pues una de las formas de vincular a sus estudiantes en procesos de educación y de formación de emprendimiento social puede ser a través de ese programa de voluntariado que tiene Educambio que es muy interesante y que además estamos implementando internships para estudiantes que quieran aprender un poco más sobre procesos administrativos y de gestión de organizaciones sociales de triple impacto económico ambiental y social entonces muchísimas gracias a la universidad por todo el apoyo el año pasado tuvimos seis salones del edificio de ocupados con libros estanterías cuadernos que llevamos a más de 14 territorios del pacífico colombiano entonces estamos eternamente agradecidos como organización social con la universidad por todo el apoyo que nos han dado súper muy orgullosos de ser parte de la historia del éxito de Educambio y de transformación y no como les decía nos interesa no solo trabajar con empresas sino también con todo tipo de organizaciones y emprendimientos sociales gracias María Antonia William tienes la palabra William Sí buenos días ¿me escuchan bien? Sí William Bueno perfecto voy a encender la cámara estaba aquí acomodándome un poquito muy buenos días para todos los asistentes bueno primeramente como que me decimos el perfil mi nombre mi nombre es William Calderón soy coordinador del área de RCI bienestar de las agrícolas Castilla Río Paila y Bengala para nosotros es un placer tener aquí una persona que se esté formando desde desde la universidad ICESI un practicante una practicante para nosotros muy placentero porque hemos encontrado los estudiantes ICESI estudiantes con una mirada holística frente a la realidad nacional yo realmente me siento muy complacido y como coordinador del área tener aquí una persona preparada y pues haciendo el trabajo conjunto con Mónica con la profe Mónica tratando de avanzar en ese camino la pregunta va más dirigida a Esteban es cómo la universidad ICESI se está preparando para los grandes desafíos que hay con relación a la sostenibilidad a la sostenibilidad como tal porque vemos que son estudiantes que desde lo conectivo al académico vienen con unos niveles bastante altos y también en la lengua extranjera y demás pero tenemos unos grandes desafíos para atender en las compañías y cómo el estudiante ICESI viene formándose y cuál ha sido la estrategia para apuntarle también a la innovación social porque recordemos que la innovación se da no solamente en los productos y en los métodos sino también en la parte social ¿verdad? Entonces la pregunta es enfocada hacia ese aspecto Esteban y muchísimas gracias gracias a la universidad y a todos los asistentes por propiciar ese espacio desde la academia que bastante nos hace falta en las organizaciones y más una como la nuestra que está en el sector agroindustrial muchísimas gracias a todos Gracias por la pregunta o por el comentario pues los estudiantes hoy en día son como nativos digitales y yo diría que nativos sostenibles ellos ya vienen con enorme interés en los temas de sostenibilidad ampliamente aquí tenemos pues un programa de sostenibilidad interna en la universidad donde se involucran los estudiantes tenemos una maestría en sostenibilidad tenemos un centro que trabaja en sostenibilidad tenemos en innovación social pues tenemos tenemos una maestría y tenemos cursos y un par de al menos una profesora dedicada a ese tema la maestría de sostenibilidad es además de varias facultades que es como debe ser porque la sostenibilidad es necesariamente integral y necesita perspectivas diferentes desde el derecho tenemos un experto en derecho ambiental desde por supuesto la economía la administración pero también la tecnología la parte social y antropológica entonces no tengo tan claro y me disculpa porque estoy nuevo que tenemos digamos de sostenibilidad dentro del currículo central que todos los estudiantes vean y voy a hacer esa pregunta que me parece interesante pero si tenemos una apuesta grande allí lamentablemente para el tema agrícola tratamos de hemos tratado de lanzar una ingeniería agroquímica agroquímica perdón una ingeniería agronómica los tres meses anteriores y no hemos tenido mucha demanda pero pues si estamos muy comprometidos con temas de sostenibilidad tenemos muchos profesores que se dedican a estudiar eso tenemos nuestro programa de sostenibilidad interno y tenemos maestrías y programas y temas de especialización y de investigación además pues trabajamos mucho sobre todo en el corredor pacífico con una perspectiva multidisciplinar a través del CEAP y otros centros así que pues creo que los estudiantes aquí tienen la oportunidad de interesarse en ese tema más de aprender sobre él y de practicar y tener experiencias pues de voluntariado o de práctica que tengan que ver con eso igual voy a preguntar si tenemos algo en el currículo central o en nuestro PEI que no lo tengo tan claro puedo tomar una preguntita más y me toca irme pero si me escriben por Teams o si me escriben por chat al celular que les dejé con mucho gusto les respondo y Marisabel se puede quedar un ratito más respondiendo que ella sabe mucho más que yo de casi todo esto creo que en el orden iba Ingrid y Pedro y Gerson entonces que pena le escriben a Esteban o nos comentan las preguntas aquí para que nosotros como grupo también podamos de pronto responder algo entonces Ingrid vas tú y con eso cerramos la ronda de Esteban gracias gracias Marisabel gracias a Esteban nuevamente para ustedes mis agradecimientos por permitir este encuentro tan valioso con todos los empresarios de la región colegas y amigos y nosotros como Universidad PAR yo quisiera Esteban manifestarles también nuestro agradecimiento porque hoy día también contamos con estudiantes de práctica de la Universidad y César aquí en la Universidad Javeriana esto esto da a entender que la universidad también es un espacio formativo profesional dentro del mundo laboral que los puede esperar y que bueno también que nosotros como colegas también intercambiamos nuestros profesionales para ofrecerles un mundo diferente que es un tipo de empresa distinta a la que estamos acostumbrados entonces gracias también por compartirnos y confiar en nosotros para ello no súper Ingrid no pues voy a averiguar si tenemos practicantes de la Javeriana aquí no sé pero muchas gracias por la apertura sí digamos la educación es un mundo gigantesco bueno en pleno cambio en plena transformación desde muchas perspectivas y pues bueno yo escogí trabajar en una organización dedicada a la educación creo que es algo maravilloso y me parece fantástico que nuestros estudiantes tengan esa oportunidad y pues ojalá podamos también tener estudiantes de la Javeriana haciendo prácticas aquí muchas gracias muchas gracias me disculpan me debo retirar qué pena con ustedes me están esperando pero pues nuevamente cualquier pregunta que tengan ahí quedan con mi celular con mi email me metería a Teams y sobre cosas más puntuales de nuestro pues nuestro acompañamiento a los estudiantes en su trayectoria profesional lo que hacemos después de graduados el tema de prácticas internacionales Marisabel tiene eso muchísimo más claro que yo y puede responder mejor a esas preguntas muchas gracias y mil disculpas y hasta pronto desde la comisión de la verdad donde también tenemos practicantes y laboratorios también tenemos salud especial excelente bueno nos encanta que haya diversidad aquí de empleadores y posibles empleadores muchas gracias bueno Esteban muchísimas gracias por aceptar esta invitación y con seguridad que aparecerán nuevos espacios bueno entonces Pedro si quieres hacer tu intervención y aquí hoy me está acompañando también el equipo de asesoras de carrera que son las personas quienes se comunican directamente con ustedes entonces pues si hay otras preguntas muy bienvenidos Pedro te damos la palabra a ti y Gerson si quieres también hacer tu pregunta aquí estamos para contestarlas Muchas gracias bien de nuevo buenos días para todos no es propiamente una pregunta lo que quiero formular sino tal vez referir la experiencia por parte del Banco de Bogotá en especial en el área jurídica que son los asuntos que manejo particularmente aquí en la regional occidente del banco que tiene sede en la ciudad de Cali a propósito de lo que decía hace un momento el señor rector pues yo he tenido la fortuna de contar hasta la fecha con tres estudiantes recientemente se ha suscrito el convenio con el ICS y los tres estudiantes casualmente pues aquí se hace un proceso de selección muy exigente han sido del programa Ser Pilo Paga y entonces a uno de entrada le llama mucho la atención pues el progreso de estos estudiantes cuando ya los ve en ejercicio en la práctica aquí pues ayudando a las labores cotidianas de un tema que es complicado que es el jurídico entonces quiero destacar de la Universidad de ICESI pues toda esa gama de posibilidades que le brinda a sus estudiantes pero en especial a los que provienen de situaciones pues difíciles y que les permite evolucionar cuando terminan su proceso académico a un punto que los los define destacados ya en el ejercicio de la profesión porque pues aquí realmente de forma particular yo procuro que esta sea una experiencia buena para ellos yo amo mi profesión y quiero que esa primera experiencia para ellos les genere eso amor por la profesión y por seguirla llevando a cabo por seguirla ejerciendo hacia el futuro pero me he encontrado gratamente con la con la sorpresa de que son personas muy estructuradas son personas con una condición en los ámbitos de disciplina de desempeño de responsabilidad pues bastante importantes lo cual pues no quiero que son de peyorativo lo que voy a mencionar pero pues lo cual hoy por hoy en las generaciones actuales es difícil de encontrar los muchachos hoy son muy dispersos digamos que no les interesa mucho la estabilidad que a uno que ya supera los 40 pues le gustaba en esa época cuando tenía esa edad entonces eso destacar que la universidad cumple con ese proceso y cumple satisfactoriamente y particularmente la vicepresidencia jurídica del Banco de Bogotá estamos muy muy contentos muy complacidos con la calidad de los estudiantes que vienen a hacer sus prácticas en esta entidad muchas gracias bueno Pedro muchísimas gracias y realmente corroboro lo de el comentario que hace el rector al confirmar que ustedes como jefes de practicantes de verdad que también ponen un hacen un aporte muy importante en la formación de ellos como profesionales muchísimas gracias Gerson y después va Claudia González que vi que había levantado la mano Claudia es asesora de carrera entonces Gerson muy bienvenido muy buenos días Gerson Gerson López del Centro de Investigación de la Caña Azúcar de Colombia pues como centro de investigación para nosotros ha sido satisfactorio en este año tenemos por primera vez una practicante de ICESI ya hemos tenido de otras universidades y pues entonces ha sido hasta ahorita muy satisfactorio son personas como lo mencionan pues con muchas capacidades con competencias y pues creo que nuestra labor precisamente es esa pulirlos en ciertas áreas en ciertos conocimientos que pues en universidades son muy por encima sobre todo en la parte de nosotros que es de investigación y en la parte práctica entonces solamente quería resaltar eso y a la pregunta que decía Esteban con respecto a que cómo se podrían digamos integrar un poco más los estudiantes desde los pregrados en su pregrado me parece que y aquí es una invitación a ICESI siempre lo hacemos es que somos un centro de investigación donde aquí hay gente de todas las competencias no solamente en la parte de las ciencias y en las ciencias en la parte de agronomía ciencia, biología química en fin y nosotros nunca recibimos a estudiantes de ICESI para recibir lo que es el caña hace y todo el aporte que ese centro de investigación le hace a este sector tan productivo que es el de la caña de azúcar entonces siempre a mí me suena como que yo digo recibimos gente de muchas otras universidades que viajan largas distancias a venir al valle a escuchar lo que CENICA tiene en investigación y estamos aquí al ladito entonces la invitación siempre es a que de las diferentes carreras de las ciencias y sobre todo en la parte de la que ustedes también tienen en agronomía haya ese acercamiento más hacia CENICA para ofrecer y desde allí también empezar para que los estudiantes tengan esa visión de todo lo que puede ser un sector productivo y cómo ellos se pueden integrar y hay otro modelo que yo lo viví en Estados Unidos y es que en el verano siempre los profesores reciben a un estudiante durante tres meses y en esos tres meses el estudiante es capaz de desarrollar una práctica que podría generar un paper de investigación entonces de pronto por ahí puede ser también como otra forma que durante la carrera los chicos tengan en sus vacaciones en vez de irse a pasear podrían integrarse a un centro como este y durante tres meses desarrollar una práctica es como una idea para que la tengan en cuenta gracias muchas gracias por la participación nosotros mismos también como que nos sorprendemos y decimos que son tantas las posibilidades de comunicación por desarrollar todavía que bienvenida la invitación ya tendremos que armar cómo aprovechamos esta cercanía con CENICA nosotros tenemos por ejemplo los estudiantes de ingeniería bioquímica que son muy afines a todo el objeto de estudio de ustedes pero así como tú propones esa conversación la verdad que creo que una de las cosas apasionantes de estar detrás de este programa de prácticas es la posibilidad de que tenemos tanto ustedes como nosotros de podernos encontrar mucho más desde el mundo lo que nosotros decimos desde el mundo real y la academia entonces creo que allí es una invitación abierta tomo la tomo la invitación y nos haremos cargo de ver cómo optimizamos esa posibilidad de conocer mucho más de CENICA y seguramente y seguramente de muchas de otras de las organizaciones que están aquí una invitación que yo hago permanente a las asesoras de carrera es que sean los puentes que nos traigan toda esa información que de pronto nosotros no alcanzamos a tener entonces creo que aprovechar que está la figura de ustedes como profesores adjuntos a honor y los asesores de carrera más los estudiantes pues ahí hay tres puertas diferentes para lograr que ese acercamiento sea mucho mejor para la región misma y para el país entonces muchas gracias qué pena creo que Ana María Díaz y que levantaste la palabra Claudia por ser tú de la casa te estoy pasando por supuesto conscientemente Ana María qué pena me le adelanté a Claudia pero es cortico aprovecho bueno muy buenos días a todos soy Ana María Díaz jefe de consolidación de ecosistemas de la Cámara de Comercio de Cali y haciendo pues como aprovecho al comentario de Gerson queremos compartir una muy buena noticia es que en articulación con la universidad vamos a empezar a hacer esas prácticas de verano con mentores de alto impacto nosotros como entidad articuladora y conectora del ecosistema de emprendimiento e innovación de la región pues la idea ya es empezar a hacer ese proceso de prácticas de verano con un grupo de mentores de alto impacto que nosotros tenemos que son presidentes o gerentes de principales organizaciones de la región para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas en verano entonces es una buena noticia como decirte que ya estamos en ese camino pero la invitación es a que todos nos sumemos a esta iniciativa porque si fue un llamado como de la academia y de los mismos estudiantes es al decir que además de lo que dijo Esteban ahora de vincularlos mucho antes de su último semestre es también ese periodo del summer como del verano para que aprovechen y ejercer prácticas y lo vamos a hacer bajo la modalidad de lanzamiento de retos donde esos mentores corporativos van a lanzar retos y los estudiantes pues en su verano van a poder llevarlos a cabo entonces quería como aprovechar para contarte Gerson que ya por este camino pues vamos a empezar a hacerlo y extender la invitación para que se sumen también en sus compañías a recibir estos estudiantes en este periodo de vacaciones Gracias Ana María a mí no me cuesta ningún trabajo subirme a las nubes entonces cuando yo oigo este tipo de iniciativas y sé quiénes son ustedes y sé quiénes son los estudiantes me sueño a muy corto plazo haciendo del empresariado del Valle del Cauca y el desarrollo de la región pacífico una región líder en el país entonces lo pongo sobre la mesa y me gusta poner estos estos puntos de llegada porque lo podemos lograr juntos lo logramos bueno Claudia Claudia es asesora de carrera entonces tiene la mirada del otro lado entonces Claudia bueno no yo quería darles un saludo a mis compañeras y compañero y a todos los jefes que están hoy aquí y quería como hacer o subrayar un poquito algo que para nosotros es fundamental y es la concepción que tenemos de ustedes como un complemento del proceso formativo de los estudiantes es por esa razón que normalmente o algunos de ustedes ya han recibido una carta donde son nombrados docentes ad honorem en ese orden de idea estos espacios son un encuentro de construcción desde allí yo yo vivo muy agradecida con con los jefes con los que me ha tocado transitar ese ese proceso final del estudiante porque todos han sido o han estado muy preocupados por ayudarlos a formar y quería expresarles hoy que valoramos muchísimo eso si no es solamente un recurso humano que llega a hacer unas funciones en las organizaciones sino que se han tomado el trabajo de facilitarles experiencias que enriquezcan su formación entonces quería aprovechar este espacio para agradecerles por eso y ahora ahora hacemos el 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 nombramiento con la carta para cada uno eh bueno y veo que Jorge Enrique Jiménez que es Jorge Enrique actualmente además de ser asesor de carrera es el actual coordinador de práctica internacional sé que hay una pregunta relacionada con ese tema entonces Jorge Enrique agradezco tu participación no sé si si estaba en esa línea pero pero si puedes contar que estamos haciendo para fortalecer este tipo de práctica no se te oye Jorge Enrique no se no no te oímos bueno eh aprovecho entonces ok eh aprovecho para contestar la pregunta que sé que le hicieron a Esteban con relación a la práctica internacional nosotros semestralmente estamos teniendo más o menos unas 30 prácticas internacionales eh estas se vieron muy afectadas en tema de pandemia en tiempo de pandemia sin embargo estamos otra vez como retomando eh estas estas prácticas eh las hacemos con Estados Unidos con Europa con América Latina eh entonces y para muchas carreras principalmente eh diseño de medios interactivos ingenierías eh diseño industrial que son diría yo que las carreras como que tienen como más más salida en otros contextos sin embargo pues es una oferta que está abierta para todos los programas eh de hecho por eso está Blue Pixel aquí eh que aprovecho también para agradecer la experiencia con Blue Pixel en México ha sido muy interesante desde el primer semestre ya llevamos creo que tres años más o menos teniendo este tipo de práctica con ellos hemos aprovechado también lo que son las ofertas que abre la Alianza para el Pacífico eh entonces pues allí vamos allí vamos construyendo y aprovechando esos espacios que responden como a las demandas o a las ofertas que hace un mundo tan globalizado como el que estamos viviendo en este momento eh sé que están eh bueno ya algunas personas se están retirando quiero aprovechar para leer la carta eh donde perdónenme en un momentico eh ahí están están viendo mi pantalla sí María Isabel ok ok bueno entonces básicamente lo que les quería contar así rápidamente este año tenemos eh cuatrocientos sesenta y cinco practicantes nacionales veintidós internacionales qué pena que me estaba subiendo un poquito los números internacionales eh para tener en este momento un total de cuatrocientos ochenta y siete practicantes ustedes dirán bueno ¿por qué se bajaron esos números? eh desde el veinte hasta el veintiuno los números se subieron porque eh realmente la presencia de estudiantes del programa ser pilo paga eh subió mucho los números eh de estudiantes en la universidad este semestre pues aquí en el veintidós tuvimos un pues ya esta población ya ya casi que los últimos pelos se están graduando ahora entonces entonces eso hizo que el número bajaba bajara sin embargo ya vimos que para el semestre entrante volvemos a subernos eh un poquito quinientos veinte más o menos oh oh esto se me pegó ok eh este es este es un cuadro que para nosotros es muy interesante y es ver que semestralmente si bien tenemos un número de empresas fieles que son las empresas azules pues también tenemos un número de empresas nuevas que nos pues nos alientan muchísimo frente sobre todo frente a esas señales que uno escucha de que hay mucha crisis empresarial de que no hay trabajo bueno muchas señales negativas nosotros podemos confirmar que que pese a todas esas señales sigue habiendo señales positivas este semestre estamos teniendo ochenta y tres empresas nuevas eh que es muy significativo el año el semestre pasado tuvimos ciento once pero porque teníamos un número mayor de estudiantes para práctica eh en modalidad de práctica si bien en el pues en el veinte de uno todas fueron virtuales eh vemos que lo virtual llegó para quedarse definitivamente y aparece emerge también como con mucha fuerza lo que es la modalidad de prácticas Blending esto porque lo traigo porque esta nueva modalidad nos está exigiendo aprender nuevas formas de relación aprender nuevas formas de compromiso eh nuevas formas de liderazgo inclusive entonces eh sobre todo niveles de confianza de los jefes cuando los estudiantes están todo el tiempo en la casa o también por el lado de los estudiantes que de todas maneras que sean virtuales quieren estar en campo para impregnarse de alguna manera de la cultura corporativa entonces allí definitivamente eh hay hay nuevos desafíos eh y me gusta confirmar que con la práctica estamos también evidenciando una nueva realidad organizacional y este es el el modelo acompañamiento que nosotros tenemos eh en el que ustedes hacen parte fundamental tenemos la presencia del practicante por supuesto él llega con sus herramientas de aprendizaje con todo lo que el proyecto educativo de la universidad le ha le ha eh formado y eh pues toda esa parte eh personal tenemos la figura del asesor de carrera que es como el el que hace el el puente y es el que fortalece el dinamismo de la relación entre el estudiante y ustedes como jefes la en este momento somos más o menos unas 40 asesoras de carrera eh la mitad más o menos son son coaches formadas como tales y quienes no son coaches tienen todo el entrenamiento en estas herramientas para asegurar eh pues alcanzar niveles de desarrollo personal y profesional con altos niveles de conciencia trabajamos también el tema inteligencia conversacional entendido como la posibilidad de coordinar acciones para lograr resultados con otros y lo asumimos como una inteligencia que va más allá de una comunicación como la entendemos tradicionalmente y el liderazgo consciente donde lo que nosotros buscamos es que los estudiantes asuman su responsabilidad como profesionales y que se apropien de lo que les pasa culturalmente a veces hay el el sesgo de creer de que la responsabilidad de mis problemas la tiene otro y en ese caso yo la he abado pero lo que nosotros buscamos con este programa es asegurar los niveles de responsabilidad más conscientes de los estudiantes estos procesos de relación entre ustedes y nosotros han comenzado por las áreas de gestión humana de sus organizaciones con quienes hacemos los procesos de selección invitamos a ferias laborales hacemos dos ferias laborales al año y cuando la organización lo requiere firmamos convenios institucionales y los dejo a ustedes de últimos para decirles que definitivamente en nuestro modelo de acompañamiento ustedes de verdad que son una pieza fundamental porque no solamente entregan el plan de trabajo al estudiante los invitamos a que ustedes hagan seguimiento a la trayectoria del estudiante durante la práctica y finalmente hagan la evaluación de desempeño con esa evaluación de desempeño semestralmente nosotros entregamos unos informes a los directores de carrera con el fin de que ellos estén observando semestralmente la pertinencia a sus currículums con las necesidades que tienen ustedes como organizaciones y en ese sentido es que nosotros desde rectoría la universidad los nombra como profesores adjuntos ad honorem y si bien esta carta cada uno de ustedes la va a recibir de manera individual mediante las asesoras de carrera se las harán llegar a cada uno de ustedes quiero leer el texto de esa carta cordial saludo quiero empezar agradeciendo de manera muy especial su participación en el programa de desarrollo profesional de ICESI que hace parte del semestre de práctica de los estudiantes y es una valiosa experiencia educativa en la que más allá de ser el jefe inmediato del talento y sexista usted se convierte en conformador de nuestro practicante por lo anterior y siendo consecuente con la responsabilidad que esto significa desde la universidad queremos vincularlo o vincularla como profesor o como profesora adjunta de honor y desde ya los invito a participar en las demás actividades que se desarrollan en la ICESI con este nombramiento puede acceder a servicios como el préstamo de material bibliográfico y recibir semanalmente información de nuestra programación de eventos culturales y académicos estamos seguros de contar con su compromiso entusiasmo y experiencia en la formación de nuestros estudiantes que confiamos serán no solo unos excelentes profesionales sino también unas excelentes personas que impactarán la sociedad cordial saludo Esteban Piedra y Taurí entonces entonces con esta con esta presentación y este este nombramiento formal de ustedes como como profesores adjunto todos adonoren pues abrimos nuevamente unos unos minutos de preguntas para quienes se puedan quedar entonces si también algunas de las asesoras quieran quieran hacer alguna intervención le doy la palabra primero a Laura Giraldo Laura ¿Me escuchan ahora? Sí, sí ya Buenos días a todos y todas mucho gusto mi nombre es Laura Giraldo hago parte del equipo de la macro territorial Bogotá Soacha Sumapaz de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad para mí es un gusto poder estar acá quedo debiendo la cámara porque si abro la cámara la señal automáticamente se me cae entonces prefiero dejar el mensaje y que no tenga interferencias pero bueno para mí es un gusto de verdad poder estar acá y como decía en el chat antes de que se fuera Esteban la Comisión de la Verdad pues digamos que dentro de estos tres años que hemos venido trabajando ha tenido la posibilidad de contar con pasantes y practicantes de diferentes universidades y este año nosotros como equipo territorial tuvimos y hemos tenido la fortuna de contar con una pasante de la ICESI que de verdad me parece increíble el trabajo que ustedes están haciendo sobre todo en los temas de ciencias sociales la humanidad que tienen las y los estudiantes en este caso la estudiante con la que nosotras venimos trabajando es increíble y creo que eso demuestra no solamente la calidad humana de las personas que trabajan en la universidad sino la calidez de la universidad la calidez académica de la universidad entonces solamente quería agradecer el espacio por supuesto agradecer poder contar con una estudiante de la ICESI acá en Bogotá porque además ella está supremamente comprometida se vino este semestre a hacer su pasantía de manera presencial y como le digo yo a ella y hemos hablado con varios pasantes y varias pasantes hacer parte de la comisión en este momento para quienes aportamos un granito de arena y le apostamos a la paz es hacer parte de la historia de este país y sin duda el hecho de que Alejandra esté en este espacio con nosotras y pueda aportar gratamente desde su conocimiento desde su aprendizaje pues obviamente de la universidad como de todo el acompañamiento que han venido teniendo con ella pues desde su profesión ha sido muy valioso y pues quiero agradecerles por supuesto agradecerle a Marta Lucía además que también hemos podido tener la posibilidad de conversar así sea de manera virtual que eso es bien importante poder tener ese lazo con la universidad poder conversar de vez en cuando y tener un espacio para saber cómo se sienten los estudiantes y las estudiantes cómo se sienten no solamente pues en el caso de Alejandra no solamente por el hecho de estar como desarrollando su profesión sino estar en otra ciudad completamente diferente entonces creo que valoro mucho eso que ustedes puedan estar pendientes de los chicos y de las chicas y pues bueno aquí en la comisión hasta junio estaremos con un mes y medio dos meses de socialización del informe que le entregaremos al país entonces cualquier cosa que se requiera con muchísimo gusto estaremos dispuestos gracias María Isabel gracias Laura bueno no sé si hay otras preguntas inquietudes como dice Esteban sugerencias comentarios David Andrés Velázquez sí buenos días a todos muchas gracias por la por la invitación yo formo parte de la fundación Calima somos una organización sin aminismo de lucro que buscamos realizar investigaciones en ámbitos biológicos en el territorio colombiano especialmente en el valle del cauca nosotros recientemente hemos ganado una beca de una organización internacional que se llama la fundación Ruford gracias a la cual venimos desarrollando investigación en biología en unas áreas prioritarias de conservación que quedan en el norte del valle que es la serranía de los paraguas gracias a lo cual lanzamos una convocatoria para hacer pasantía simplemente con el ambi con la intención de tener estudiantes que pudiéramos ayudar en su formación y de ahí una estudiante de la ICESI nos manifestó su intención pues de hacer la pasantía con nosotros gracias a esta pasantía se involucró de manera muy eficiente muy acertada pues en el proceso que nosotros estamos llevando a cabo y luego nos manifestó su intención de seguir trabajando con nosotros ahorita gracias a las prácticas que ustedes realizan para nosotros fue un orgullo como fundación que una estudiante manifestara la intención de trabajar con nosotros y ahorita que hemos entrado en todo este proceso de acompañamiento de la estudiante de trabajar con ella de informarle de lo que implica pues esto realmente que nos sentimos súper súper felices con esta iniciativa digamos que no teníamos claro todo el trasfondo que tiene esto detrás para la institución como universidad y para sus estudiantes como practicantes le hemos puesto unos retos enormes a la estudiante que siempre en el acompañamiento diciéndoles así si te crees capaz de hacer esto es el reto tuyo nosotros te lo proponemos porque te debemos con las capacidades de hacerlo sin ningún problema pero ya tú decides si lo haces o no y digamos que siempre ha manifestado su actitud ha sido asertiva en términos de lo hacemos lo hago pues me genera temor o nerviosismo pues y estas cosas pero lo ha aceptado esto digamos ahorita porque se viene un congreso colombiano en Cali entonces le dijimos el trabajo que estamos desarrollando en la serranía de los paraguas queremos que vos lo expongas entonces nos dices que a mí me da susto porque es que voy a estar frente a muchas personas expertos en el tema y cómo voy a hacer yo para exponer esto y tal y entonces le hemos manifestado si te lo estamos diciendo es porque vemos en vos la capacidad de hacerlo sin ningún problema entonces digamos que esto es simplemente para recalcar un poco la labor que ustedes están haciendo y el agradecimiento por haber aceptado el trabajo en conjunto con ustedes nosotros como organización como Fundación Calima realmente que lo lo apreciamos muchísimo ay David muchísimas gracias pues de verdad que me emociona muchísimo oír tu tu presentación y sí la Fundación Calima es una de esas nuevas organizaciones que teníamos recientemente y háblate con la asesora de carrera la estudiante que es la asesora en Fundación Calima que está aquí para que Alejandra buenos días buenos días a todos y buenos días a David Andrés un gusto tenerte por acá y si Dios lo permite yo creo que a principios de abril te buscaré para que tengamos nuestra primera conversación de las primeras manifestaciones que me ha hecho Jimena bueno para información de todos Jimena pues acabo de arrancar con la Fundación ahora en marzo y se siente absolutamente plena me lo ha compartido varias veces está muy contenta y ese sustico del que tú hablas David se ha vuelto un reto para ella y creo que ustedes han como encaminado encauzado perfectamente ese sustico y lo han lo han vuelvo lo han vuelto como una potencia para ella entonces muchas gracias por lo que están haciendo y como te digo pues ya tendremos oportunidad de reunirnos y con seguridad Jimena le va a ir súper bien en esta presentación confío en David y en Alejandra acompañando a Jimena en esta tarea después nos cuentan cómo le fue así será ok bueno bueno entonces quiero no sé si alguien más alguna de las asesoras quiera comentar algo más o estamos en tiempos bueno pues de todas maneras nuevamente muchísimas gracias por esta por haber aceptado esta invitación para nosotros esta es una oportunidad de conversar efectivamente con ustedes como responsables de nuestros estudiantes las asesoras crean crean los que hacen la tarea para que ellos en sus organizaciones pues estén articulándose de la mejor manera esto no quiere decir que no se presenten problemas si se presentan problemas si hay estudiantes con los que pronto hay que trabajar más hay unos que les cuesta más trabajo la adaptación que otros pero como la vida como la vida cuando estamos pues tratando con recursos humanos pero también tenemos la confianza en que los resultados al final siempre son muy positivos Eliana te doy la palabra a ti buenos días puedes contarles que mi nombre es Eliana Ramos soy directora del programa El Día con todo de Telepacífico y por primera vez tenemos vinculada a una practicante de la ICESI nos llamó mucho la atención que ella como estudiante de música quisiera hacer sus prácticas en nuestro canal y sobre todo tener ese componente diferente estamos enseñados a que siempre son los comunicadores sociales y estudiantes de dirección de cine los que llegan acá o en el área administrativa pero nos pareció muy interesante primero que ella decidiera hacer la práctica acá y llegar con un nuevo concepto para involucrar el sonido y la música en nuestros proyectos que es tan importante y nos encanta también que la universidad se haya facilitado para hacer esta alianza que es primera vez que la hacemos con la universidad bueno pues muchísimas gracias Eliana tenemos toda la ilusión de lo que nuestros músicos van a hacer por el desarrollo de la industria de la música desde Cali para el mundo entonces ayer por ejemplo Sandra Marín que está como coordinadora de promoción me decía me llamó el manager de Willy García estamos conversando con María Isabel Saavedra entonces estamos ampliando nuestros puntos de contacto entonces sí tenemos mucha ilusión así como lo dijo el rector en su presentación entonces bueno desde la biología de la ciencia social de la música todas las áreas del conocimiento le queremos apostar a una mejor sociedad a un mejor país y a un mejor mundo muchísimas gracias a todas y a todos quiero aprovechar este momento yo sé que es un aviso personal pero es que Tatiana Salcedo está cumpliendo años hoy Tatiana es una de nuestras asesoras de carrera está en Bogotá acompañando a los asesores a los estudiantes que están allá entonces Tatiana nuestra felicitación desde aquí que tengas un día muy 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 feliz muchas muchas gracias muchas gracias a todos entonces aprovechemos un comercial y cuéntenos qué empresas estás acompañando en Bogotá Tati bueno está en esta ocasión en Bogotá tenemos Procolombia Genkel Cancillería algunas startups tenemos Carvajal desde distintos frentes de la Escuela Digital de Innovación tenemos Carvajal Marketing con las marcas de Q tenemos la parte transversal de Carvajal ahí lo tenemos con varios frentes tenemos estudiantes en en empresas de firmas de abogados hasta hay un estudiante música que va para Estados Unidos está terminando de hacer sus sus diligencias para iniciar allá de biólogos también tenemos en el Humbold la verdad es que como como asesor de carrera el aprendizaje que tú adquieres con esta diversidad de facultades y de tipos de empresas pues es impresionante porque un día estás en Unilever o en Genkel y al día siguiente estás hablando con los biólogos o con la gente de justicia o con una organización tipo no gubernamental y pues esto para nosotras es súper enriquecedor y yo creo que hablo tomando la palabra de todos mis compañeros en ese sentido bueno Tati entonces desde estas tierras que tengas un muy feliz día gracias y muchísimas gracias a todos a todos ustedes por la por la asistencia aprovechémonos y aprendamos la invitación esa que aprendamos muchísimo de esta experiencia que tenemos entre manos y desde la universidad atentos a escucharlos a a seguir aprendiendo cómo trabajar juntos de la mejor manera posible muchísimas gracias a todas y todos a las asesoras les pido que nos esperemos un momentico por favor gracias muchas gracias hasta luego hasta luego muchas gracias muchas gracias muchas gracias feliz día gracias hasta luego hasta luego buen resto de día para todos bonito día gracias feliz día para todos gracias Gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todas. Hola, buenos días. buenos días bueno niñas muchísimas gracias